Para yo y tú, con dos, con dos, con dos, con dos, yo lo repito, para yo y tú, van. La realidad eran tres, pero dos de ellos se caracterizaron de ser tan sabios, pero también con uno de ellos y ese bastado. En la red están cesados, el padre con uno de ellos.